En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido de estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. En estos días finales del mes de María y en este tiempo inicial del Adviento, quisiéramos cada uno de nosotros, a la manera de Jesucristo, ser llenos de alegría por la presencia del Espíritu Santo que nos habita. Ha querido hacer de nosotros su propio tabernáculo, su propio templo y si realmente nos llenamos de esa presencia del Espíritu, vamos a ser fecundos en muchos frutos, particularmente en el fruto de la alegría. Que es un regalo precioso que somos llamados a compartir a la manera de la Virgen María, quien es la llena de gracia por excelencia y que fecunda alegría a todos los que con ella entran en contacto. Pidamos nosotros también poder ser como Jesús, llenos de la alegría en el Espíritu Santo y compartirla con tantos hermanos y hermanas que necesitan contagiarse de este regalo del Espíritu de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!